Ganó Arsenal por 1 a 0 con gol de Joaquín Pombo Un gol que llegó tras un remate fuertísimo en el travesaño Termina empujando la pelota No sabía claramente si termina empujándola con parte del cuerpo Si termina definiendo destaco La cuestión es que la curiosidad es que Pombo convirtió el gol de Arsenal En el minuto 24, número que usaba Javier Jacuzzi Aquel jugador campeón con la Copa Sudamericana Con Arsenal en el 2007 Quien terminó falleciendo hace poquitos días atrás Y que en este mismo estadio se le hizo un lindo homenaje por parte de todos los presentes